Y es una persecución política, ya por eso mejor venimos, si ahí ya se descararon, diciendo que no van a investigar a Florian Serranía, pues entonces nosotros también. ¿Es una instrucción, sería una instrucción del presidente del Tribunal Superior de Justicia que hoy quede vinculado a proceso sus representados? Más bien es una instrucción del ayuntamiento, de la jefa de gobierno. ¿Se solicitará la necesidad de... Claro, vamos a solicitarla, pero dudo mucho que nos dejen. ¿No es un derecho de los procesadores? Y prácticamente venimos al poliseo a entregarnos. Perfectamente bien, confiado, seguro, confío en las instituciones. Absolutamente inocente. Entonces aquí estamos. Siempre dijimos que daríamos la cara y aquí estamos. ¿Pero no es una persecución que me dice el presidente del Tribunal Superior de Justicia? Bueno, a mí no me corresponde decirlo. A mí lo que me corresponde es aportar las pruebas en su momento, que acrediten, que siempre actúe con responsabilidad y que hice lo que a mí me correspondía. Considera usted la investigación que hizo la Fiscalía que vea sosgada solamente. Gracias. 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 Gracias.